Max y Rubi, Rubi y Max, Max y Rubi, Rubi y Max, Max y Rubi, Rubi y su hermano Max. Max y Rubi. La obra de arte de Max. ¿Podrías darme más pintura roja para mi manzana, Rubi? ¡Claro, Luisa! Yo terminé con el rojo. Estoy usando amarillo banana. Pintar frutas para la muestra de arte de las conejitas exploradoras fue una gran idea. ¡Oh! ¡Max! ¡Se está comiendo nuestras frutas! Esa fruta no es para comer, es para pintarla. Pintar. Max, no estamos pintando la fruta. Pintamos un cuadro de frutas para las conejitas exploradoras. ¡Ya no! Ahora no tenemos nada que pintar. Está bien, Max. Yo sé cómo puedes ayudarnos a solucionar el problema. ¡Eres un modelo estupendo! ¡Qué curioso que no hayamos pensado en pintar un retrato, Rubi! ¡A todos les gustan los retratos de alguien que conocen! Sonríe, Max. Ahora no te muevas. Voy a pintar el mejor Max que jamás hayas visto. Yo también. Pintar. ¡Pintar! Un modelo tiene que estar muy tranquilo, Max. ¡Ay, los hermanitos! El arte es un trabajo duro. No es solo jugar con pintura, ¿sabes? Los pintores tienen que saber de figuras y colores. ¡Te mostraré! Mezclando estos tres colores, puedes tener los que hay en el arco iris. El rojo y el amarillo forman el anaranjado. El azul y el amarillo forman el verde. Es como magia. ¡Tinta! Tienes que estudiar arte en la escuela antes de poder mezclar las pinturas. Todo este trabajo artístico me está dando hambre. Vamos a buscar un bocadillo. Estoy deseando terminar nuestro cuadro de Max y exhibirlo en la muestra de arte de las conejitas exploradoras. Así es como sabes si es arte. Si es lo suficientemente bueno para colocar en la pared. Tal vez pongan nuestras pinturas una al lado de la otra. Para dos retratos de Max. No te preocupes, Max. Cuando seas grande sabrás mucho de arte. ¡Aprende! ¡Suscríbete! 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 ¡Pintar! Max, es hora de volver a posar. No te muevas, Max. Vamos a pintar tu cara. No puedo hacer bien la nariz de Max. Sus ojos no están en el lugar correcto. Pintar caras es difícil. Tal vez pueda ayudarte. He estado viendo a Max por mucho tiempo. Sus ojos son así. Y su boca es así. Y su nariz es más bien así. ¡Ruby! El tuyo es igual a Max. ¿Realmente lo crees? ¡Ah, sí! ¡Mira! ¿Ves su sonrisa aquí? Y mira su sonrisa real. Y mira cómo dibujaste las manos a los lados. Son iguales a sus manos de verdad. Un detalle más. Listo. ¿Terminé? No, aún no. Creo que olvidaste algo. ¿Ah, sí? ¿Dónde? No olvidaste poner tu firma en la parte de abajo. Pintado por Ruby. Y la fecha. Me encanta tu pintura, Luisa. Se parece mucho a Max. ¿De veras? No estoy segura. Mira su traje de marinero y su corbata de lazo. Espera un momento. Algo no está bien aquí. ¿Dónde? Creía que Max tenía una corbata. Y así era. ¡Qué extraño! Estaba segura de que tenía una corbata. Y yo también. También la pinté. ¿Ves? Tiene una corbata sobre su traje de marinero. ¡Espera! ¿Qué pasó con su traje de marinero? Max, nos engañaste. Está bien, Max. Puedes bajar. Pintar. Lo siento, Max. Es hora de recoger. No olvides los pinceles. Después de la muestra le voy a dar el retrato de Max a la abuela como regalo. ¡Le va a encantar! Este es el estudio de las pinturas. ¡Abuela! No podía esperar a ver sus pinturas en la muestra de arte, así que vine. Salimos enseguida. ¿Te gustan nuestras pinturas? ¿Adivinas quién es? Me encantan los tres retratos de Max. Pero, abuela, solo pintamos dos retratos de Max. El mío y el de Luisa. El mío y el de Luisa. Y el que pintó Max. ¿Max? ¿Qué pintó Max? ¿A mí? ¡Max! ¡Ja, ja, 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 ja! Max conoce a Morris. Está bien, Max. Ya llegamos. Puedes salir. Tengo que llevar todas estas cosas para la pancarta que Luisa y yo vamos a hacer. Luisa estará aquí en cualquier momento. Tiene una sorpresa para ti. ¡Aquí estamos! Max, este es mi primo, Morris. Hoy está de visita. Morris, él es Max. Y ella es Ruby. Hola, Morris. Ustedes van a jugar mientras Luisa y yo hacemos la pancarta para el Día de Campo de las Conejitas Exploradoras. No puedo creer que la exploradora líder nos haya pedido que hiciéramos la pancarta oficial. ¡Lo sé! Vendrá más tarde a ver cómo lo estamos haciendo. ¡Mío! ¡Mío! ¡Oh, no! No pueden jugar con esas cosas. Las necesitamos para nuestra pancarta. Creo que Max y Morris deberían jugar allá. Buena idea, Luisa. Este es un lugar perfecto para que ustedes jueguen. Max, Morris y tú pueden ser amigos, como Luisa y yo. ¿Qué tal si ahora buscan un juguete para jugar mientras nosotras trabajamos? ¡Mío! Max, tienes muchos juguetes. Puedes compartirlos con Morris. ¡Vuelta y vuelta! ¡Vuelta y vuelta! Si los dejamos solos un rato, apuesto a que comenzarán a jugar juntos. Vamos a intentarlo. Tenemos trabajo que hacer. ¡Vuelta y vuelta! ¡Vuelta y vuelta! ¡Vuelta y vuelta! Creo que va a ser bastante grande. Bueno, queremos que todos la vean. ¡Oh! ¡Mío! 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 ¡Listo! ¡Mío! Ya podemos comenzar. ¡Mío! Tengo una idea. En vez de escribir palabras, haremos dibujos de las conejitas exploradoras y un día de campo gigante. ¡Esa es una gran idea, Ruby! ¡Mío! ¿Qué sucede? ¡Camión! 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 ¡Cam! 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 No parece que estén jugando juntos. Tal vez necesiten ayuda. Creo que tienes razón. ¡Camión! ¡Camión! ¿Estás divirtiendo, Morris? A Morris le gusta mucho tu camión aplastar rocas, Matt. ¿Por qué no lo dejas jugar con él mientras tú juegas con otra cosa? ¡Camión! 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 ¡Cam! 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 Ten, Max. Tú puedes jugar con la ambulancia de rescate de emergencia. Hay suficientes juguetes para los dos, Morris. ¡Camión! ¡Camión! ¡Cam! ¡Cam! Creo que están captando la idea. ¡Volvamos a nuestro trabajo! ¡Camión! ¡Camión! ¡Cam! 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 líder. ¿Te parece? Tu cesta de día de campo también es hermosa. Gracias. Yo... ¿Qué pasa ahora, Max? ¡Mío! Creo que Morris no dejó que Max jugara. Te buscaré uno de tus juguetes favoritos. Así no te importará con qué esté jugando Morris. ¿Qué tal tu chucu chucu chuchu? Ese te encanta. Chucu 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 chucu. Chucu chucu chucu. Bien, tenemos que volver al trabajo. Nuestra pancarta está casi lista. Estoy ansiosa por ver esto terminado. Yo también. Tengo una idea. Chucu 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 chucu. Listo. Ahora vamos a observarla muy bien. Esa fue una gran idea, Ruby. ¿Vamos a pararnos más atrás? ¡Mío! ¡Max! Creí que estabas jugando con tu chucu 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 chucu. Chucu 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 chucu. ¡Morris! No puedes jugar con todos los juguetes de Max. Tienes que dejarle algunos. ¡Mío! ¡Oh, los primitos! ¡Ya sé! Ven, Max. Juega con tu araña escupe gelatina. ¡Mía! 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 Hmm. Es bonita. Sí, pero... Necesita algo más. Para que sea extra especial. ¡Cierto! ¡Mía! 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 ¡ ¡Max! ¡Morris! ¡Miren lo que le hicieron a nuestra pancarta! ¡Miren esta pancarta! ¡Exploradora Líder! ¡Podemos explicarlo! ¡Es preciosa! ¿Preciosa? ¡Sí! ¿De quién fue la idea de añadirle esos colores salpicados? ¡Mía! La cacería del tesoro de Ruby Esto es tan emocionante Estoy deseando comenzar nuestra primera cacería ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar cosas, ¿correcto? ¡Correcto, Valeria! Hice una lista de cosas que deberían poder encontrar aquí en el parque Sí, mantienen los ojos y oídos abiertos ¿Cómo sabremos qué estamos buscando? Primero les daré una lista y cuando la resuelvan sabrán que deben buscar Si trabajan juntas y dan su mejor esfuerzo ganarán una insignia de naturaleza ¿Quién quiere leer la primera pista? ¡Yo! 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 Esto no es para los hermanitos pequeños. Es una cacería para conejitas exploradoras. ¡Encontrar! Tengo que traer un juguete para que Max se entretenga. Ven, Max. Vamos a buscarte un juguete. ¡Esto es emocionante! Te divertirás más jugando con tus juguetes que con nosotras, las conejitas exploradoras. A ver, ¿qué tienes aquí? Aquí está tu camión, aplasta rocas. Y aquí hay un charco de lodo en el que puedes jugar. ¡Que te diviertas, Max! A pista. Yo soy liviana y floto, y tengo un color dorado. Para verme, tienes que ver desde lo alto. Ver desde lo alto. Debe ser algo que tiene que ver con los pájaros. Tal vez sea un nido. Pero es liviano y colorido. ¿Un huevo? Pero la pista dice que es ligero y flota. Un huevo no flota. Oh, correcto. ¡Oh! ¡Una pluma flota en el aire! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una pluma! ¡Sí! Tiene color dorado. ¿Qué pájaro tiene plumas doradas? Revisemos el libro guía de conejitas exploradoras. ¡Veamos! 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 ¡A encontrar! Aquí hay algo. El pinzón de pecho amarillo construye su nido en los bosquecillos de sauces. Y tiene plumas amarillas o doradas. Estamos buscando la pluma del pinzón de pecho amarillo. ¡Tiene que ser eso! ¡Deberíamos buscar bosquecillos de sauces! ¡Allí hay un sauce! Luisa, ¿me prestas tus binoculares? ¡Claro! ¡Dinos qué ves! No estoy segura. ¡Encontrar! Ten, Luisa. Te los devuelvo. Tengo que encontrar otro juguete para Max. ¿Encontrar? Sí, Max. Vamos a encontrar otro juguete y yo volveré a la cacería. Aquí está tu submarino de las profundidades. ¿Por qué no juegas con él? Sabes que a tu submarino le gusta sumergirse en él. ¡Aquí está! ¡La encontré! ¡Sí! Encontraron la pluma. Aquí está. Una pluma del pinzón pecho amarillo. Todas han trabajado muy bien. Sobre todo la Conejita Exploradora Valeria. Conejita Exploradora Ruby, ¿por qué no lees la siguiente pista? Para encontrar mi hoja verde, esto debes hacer. Soy un árbol con flores blancas y esto es lo que vas a ver. Aunque vivo en el parque y soy una belleza, mi nombre se parece a lo que rima con corteza. Pero si todos los árboles tienen corteza. Pero la pista es algo que rima con corteza. Rima con corteza. ¡Cereza! ¡Oh! Esperen, esperen. ¿No hay un árbol llamado cerezo? Miren el libro a ver cómo es. Aquí está. El cerezo tiene flores blancas y hojas verdes. Así que estamos buscando una hoja de un árbol que se vea así. Vamos a separarnos. Encontrar. Está bien, Max. Te ayudaré a encontrar otro juguete. ¿Con qué te gustaría jugar ahora? ¿Con tu cadete espacial gritón? ¿Tu crucero conejo? ¿O tu chucuchuchuchuchú? ¿Qué tal tu superhidroavión flotador? Toma, Max. Te vas a divertir. ¡Encontré una! ¿Alguien encontró una hoja de cerezo? Sí. Si esa no es una hoja de cerezo, yo no me llamo Valeria. Así se hace, conejita exploradora Luisa. Muy bien, conejitas. Ahora tendrán que pensar en conjunto para descifrar la última pista. ¿Listas? ¡Sí! Dentro de una manzana que acabas de arrancar o al final de la caña que lanzas al mar, en estos y otros lugares nos puedes hallar. Pero si buscas bien, en lo profundo de la tierra nuestro hogar está. Mmm... Esta es la más difícil. Trabajen juntas, conejitas exploradoras. ¿En una manzana o al final de una caña de pescar? ¿Qué puede significar? La pista dice que su casa es en lo profundo de la tierra. Sea lo que sea, seguro que viaja mucho. Esperen. ¡Gusanos! ¡Gusanos! ¡Eso es! ¡Sí, Ruby! ¡No! ¡Gusanos! Ya sé dónde voy a buscarlos. ¿A dónde creen que va? ¡Encontrar! Max, ¿puedes dejar de jugar por un momento? Necesito que me ayudes. ¡Encontrar! Max, ¿encontraste un gusano? Eso es exactamente lo que estoy buscando. ¿Cómo lo sabías? Oigan, chicas. Miren lo que yo... Miren lo que Max me ayudó a encontrar. ¡Encontrar! Ruby escribe un cuento. Listo. Un lápiz con punta perfecta. Casi no puedo esperar para comenzar a escribir mi cuento. Tengo muchas ideas. Veamos. Tengo todo lo que necesito. Lápices con buenas puntas. Una goma de borrar nueva. Muchos papeles en blanco. Y un lugar tranquilo y silencioso. Ahora estoy lista para escribir. Bien. ¿Cómo debe comenzar un cuento? Mmm... Había una vez. ¡Por supuesto! Todos los grandes cuentos comienzan con había una vez. Había una vez un... un... ¡Vaquero! Lo siento, Max. No tengo tiempo para jugar a los vaqueros ahora. Estoy escribiendo un cuento. Ahora, ¿dónde estaba? Oh, sí. Había una vez un... ¡Vaquero! Max, ¿por qué no juegas a los vaqueros arriba en tu habitación? Necesito silencio para poder concentrarme. Listo. Ahora puedo escribir mi historia. ¡Vamos! 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 El cuento da mucha sed. Ahora puedo comenzar mi historia. Veamos dónde estaba. ¡Oh, sí! Había una vez una hermosa princesa. ¡Perfecto! Había una vez una hermosa princesa. ¿Y luego qué? ¡Vaquero! Max, estoy tratando de escribir un cuento. Es difícil concentrarse cuando estás tocando la casita en la pradera en la armónica. ¿Por qué no buscamos algo tranquilo para jugar? Veamos. Ya sé. ¿Por qué no juegas con tus pollitos saltarines? ¿Ves? Es mucho mejor que jugar a los vaqueros. Y es más silencioso. ¡Vaquero! Escribir un cuento da mucha hambre. Así está mejor, ahora puedo escribir mi cuento. Veamos, ¿dónde estaba? Oh, sí, había una vez una hermosa princesa. No, espera, una hermosa princesa no, una sirena misteriosa. Perfecto. Había una vez una sirena misteriosa. ¿Y luego qué pasó? Hmm... Ya, ya. Ya, 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 ya. Max, es difícil escribir un cuento cuando estás jugando en la cocina con tus pollitos saltarines. Si quieres jugar a los vaqueros, puedes hacerlo afuera. Eso es, Max. Aquí hay bastante espacio para que juegues a los vaqueros. ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Suscríbete! ¡Vaquero! ¡Ja, ja, ja! ¡Max! Estoy tratando de escribir mi cuento, pero tú sigues interrumpiendo. Primero vienes aquí y tocas tu canción de vaqueros, La casita de la pradera en la armónica. Luego, corres por toda la cocina con tus pollitos saltarines y tu caballito de juguete. ¡Yi-hah! ¡Yi-hah! Luego, enlazas a la langosta fugitiva como si fueras un auténtico vaquero. Con razón, no se me ocurre nada para continuar mi cuento. Solo he escrito había una vez un... ¡Vaquero! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ya sé de qué va a tratar mi historia! Ven, Max. Tú puedes ayudarme. Había una vez un... ¡Vaquero! ¡Yi-hah! ¡Yi-hah! El dominó de Max. Tienes que colocar las fichas de dominó con mucho cuidado. ¡Listo! Ahora mira esto. ¡Otra vez! Lo siento, Max, pero no puedo seguir jugando dominó. Luisa y yo vamos a obtener nuestra insignia de hospitalidad esta tarde en la reunión de las Conejitas Exploradoras. Esa debe ser Luisa. Morris está con ella. Ustedes pueden jugar mientras nos preparamos para la reunión. Hola, Luisa. Hola, Morris. ¿Quieren pasar, por favor? Gracias, Ruby. Eres una gran anfitriona. Gracias, Luisa. Tengo muchas ideas para la reunión de hoy de las Conejitas Exploradoras. Yo también. Espera a ver lo que traje. No puedo decidir cuál mantel colocar. ¿Cuál te gusta, Luisa? Los dos son bonitos. ¿Dominó? Otra vez. Estás en lo cierto, Luisa. Este mantel es perfecto. ¿Recuerdas lo que tenemos que hacer para obtener nuestra insignia de hospitalidad? Una buena anfitriona sirve refrigerios. Y una buena anfitriona también hace decoraciones bonitas. Y lo más importante, una buena anfitriona siempre conserva la calma cuando algo sale mal. ¡Dominó! ¡Dominó! Otra vez. Max, hay fichas por todo el piso. Recuerda, Ruby, una buena anfitriona siempre conserva la calma cuando algo sale mal. Tienes razón, Luisa. Max, tú y Maurice tendrán que jugar con otra cosa mientras Luisa y yo nos preparamos para nuestra reunión. Tengo una receta para unas deliciosas galletas que no se hornean. Las preparas con cacao, miel, coco y granola. Y malvaviscos, mis favoritos. Y luego las mezclamos con trocitos de caramelo. ¿Qué vas a usar para decorar, Ruby? Recolecte muchas hojas de otoño y piñas de pino para hacer centros de mesa. Oh, Ruby, serán tan hermosos. Voy a hacer la masa para las galletas. Y yo haré los centros de mesa. Tome, no. ¡Tome, no! ¡Otra vez! Una buena anfitriona siempre sirve refrigerios y estas galletas serán deliciosas, Luisa. Gracias, Ruby. Les pondremos el caramelo justo antes de que lleguen las Conejitas Exploradoras. Una buena anfitriona hace bonitas decoraciones. Y tu centro de mesa es hermoso, Ruby. Max, queremos que todo esté perfecto para obtener nuestra insignia de hospitalidad. Así que tendrán que jugar en silencio mientras hacemos nuestra reunión de las Conejitas Exploradoras. La reunión de las Conejitas Exploradoras tenemos que ponernos los uniformes. ¡Démonos prisa! Las Conejitas Exploradoras estarán aquí en cualquier momento. Espero que me dé tiempo de poner el caramelo en las galletas. ¡Ya están aquí! Yo terminaré las galletas. Yo abriré la puerta. Hola, Conejita Exploradora Ruby. Bienvenidas, Conejitas Exploradoras. ¿Quieren pasar, por favor? Gracias, Ruby. Es todo un placer. ¿Recuerdas todo lo que debes hacer para ganar tu insignia de hospitalidad? Una buena anfitriona siempre sirve refrigerios. Luisa está en la cocina ahora dándole los últimos toques a sus galletas. Una buena anfitriona hace bonitas decoraciones. Y si vienen por aquí, verán que decoré todo el comedor especialmente para la reunión. Max, ¿de dónde salieron todos estos juguetes? ¿Y a dónde se fueron mis trocitos de caramelo? Recuerden, Conejitas Exploradoras, lo más importante de una buena anfitriona. Una buena anfitriona siempre conserva la calma cuando algo sale mal. Eso es correcto. No se preocupen. Recogeré esto en muy poco tiempo. ¡Cuidado, Luisa! ¡Cuidado, Luisa! ¡Mis trocitos de caramelo! Felicitaciones, Conejitas Exploradoras. Se ganaron su insignia de hospitalidad. ¡Dominó! ¡Otra vez! ¡Sí, otra vez! El ático de la abuela. Bien, aquí está. Este es mi ático. Es más grande de lo que pensé. Grande y muy lleno de cosas. Muy lleno de cosas. Podría pasar todo el día aquí, ¿tú, Max? ¡Tesoro! ¡Mira eso! Nadie ha abierto ese cofre en años. No, Max. Bien. ¿Les gustaría elegir algo de ropa para jugar a disfrazarse? ¡Oh! ¡Abuela! ¿Podemos? Pueden jugar mientras yo hago la limpieza general allá abajo. Vendré en un momento para ver qué están haciendo. Está bien, abuela. Esto va a ser muy divertido. ¿No te parece, Max? ¡Tesoro! No, Max. Ese es el cofre especial de la abuela. Vamos, juguemos a disfrazarnos. ¿Por dónde comenzamos? Ya sé. ¡Mira, Max! Tiene tantos volantes y lazos. ¿Parezco una princesa? ¡Tesoro! No, Max. La abuela dijo que nadie había abierto su cofre especial. Tengo que ver cómo me queda este vestido. ¡Cielos! ¡Claro que bailaré con usted, gentil príncipe! ¿Qué estás haciendo, Max? ¡Tesoro! Vamos a buscar algo que puedas ponerte, Max. Aquí hay una ropa vieja del abuelo. Vamos a jugar a la tienda. Tú puedes ser el cliente. Ahora déjenme ver. Este parece de su talla, señor. Creo que sus pantalones necesitan unos arreglos, señor. ¿Listo? ¡Perfecto! ¿Puedo mostrarle algo más, señor? ¡Mira lo que encontré, Max! ¿Max? ¡Tesoro! No, Max. No es un cofre del tesoro. Es el cofre especial de la abuela. No tienes permiso de abrirlo. Gracias. Tengo algo que es ideal para usted, señor. Una vez más. Una elección perfecta, si me permite decirlo. Creo que esas son cajas de sombreros, Max. A ver si podemos encontrar un bonito sombrero. Muy floreado. Muy emplumado. Muy emplumado. Muy emplumado. Esta tiara sí es perfecta para una princesa. Por supuesto que reservé el último baile para usted, mi príncipe Pero primero debo ver qué está haciendo Max Max Max, ¿has visto el cofre especial de la abuela? ¡Tesoro! Vamos a buscarte un sombrero, Max Pruébate este No, demasiado inormal Definitivamente no es para mí, príncipe Aquí tienes, señor Son cinco dólares ¡Pim! Gracias por comprar en nuestra tienda y que tenga un buen día Me pregunto si la abuela tendrá unos zapatos antiguos y elegantes que combinen con este vestido Estos definitivamente son para una princesa ¿Verdad que estoy hermosa y elegante, Max? Tú también necesitas zapatos Los zapatos complementan el traje Tal vez los zapatos del abuelo estén en el armario Mira, Max Encontré los zapatos de gala del abuelo Póntelos mientras yo busco un bolso ¡Tesoro! ¡Mira lo que encontré, Max! ¡Oh, no, Max! ¿Cómo lo abriste? ¡Max! Pensé que había perdido esa llave hace años Y mírate bien, Max ¿Te pareces a alguien que conozco? ¡El abuelo! Tu abuelo y yo usamos esos trajes en el concurso de saltos de conejo Este es uno de los recuerdos que siempre atesoraré ¡Tesoro! El arcoíris de Ruby ¡Listo! ¡Hola, Max! ¿Te gusta lo que llevo puesto? ¡Es una bata de artista! ¡Y una boina! ¡Así es como llaman a este sombrero! ¿Sabes por qué uso esto? Porque los artistas de verdad siempre usan boinas cuando pintan ¡Les ayuda a ser más creativos! Es como ponerse una gorra de pensar cuando estás tratando de pensar Y yo quiero ser una artista verdadera para poder pintar algo muy especial para la abuela Y voy a pintar un arcoíris ¡Patio! No, Max No podemos jugar afuera Está lloviendo a cántaros ¿Qué tal si le pintas un cuadro a la abuela? Aquí está tu bata para que no manches tu ropa Y esta es tu boina Después de todo, tú quieres ser tan buen pintor como yo ¿Verdad que sí? ¡Muy bien! Ya está todo listo para que pintes tu obra maestra Ahora un arcoíris está hecho de franjas curvas de diferentes colores Y que siempre siguen el mismo orden Ya saqué mis pinturas Pero no recuerdo cuál color va primero Pintar un arcoíris para la abuela va a ser más difícil de lo que creí ¿Max? Max ¡Patio! Está lloviendo mucho para jugar afuera Quítate las botas, Max ¡Acuéstate! ¡Jajaja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! 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 ¡Max! ¡Acabo de recordar! ¡El rojo es el primer color del arcoíris! ¿Lo ves? Si mantienes los ojos abiertos como yo, puedes resolver las cosas solo ¡La, la, la, tutiró! ¡Aaah! ¡Mira! ¿Ves cuánto está lloviendo? ¡Patio! Es un día perfecto para estar adentro pintando para la abuela ¡Toma, hermanito! Ahora, comencemos nuestro arcoíris con una franja roja Igual que tus botas rojas ¡Perfecto! Hmm... ¿Cuál es el color que sigue? ¿Cuál? ¿Cómo va tu pintura hasta ahora? ¿Max? ¡Ay! ¡Max! ¿A dónde crees que vas? ¡Patio! ¡Quítate las botas! Y esta vez, sin moverte ¡Ay! ¡Ahora quitarte tu gorro! ¡Gracias, Max! ¡Ja, ja! ¡Por favor, Max! ¡Suelta el gorro! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahora recuerdo! ¡El naranja es el color que sigue en el arcoíris! ¡Ah! ¡Vamos! ¡A pintar! Es bueno que haya esperado un poco antes de pintar la franja naranja O los colores se hubieran mezclado Y nuestros arcoíris deben ser lindos, ¿verdad? ¡Qué suerte que recordé que el naranja era el color siguiente del arcoíris! ¡Listo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cómo vas con tu arcoíris? ¿Max? ¡Ay! ¡No otra vez! ¡Max! Patio ¡No podemos jugar en el patio! ¡Está lloviendo! Además, tenemos que terminar las pinturas de arcoíris para la abuela ¡Fuera las botas! ¡El gorro! ¡Y sin trucos esta vez! ¡Ahora el impermeable! ¡Max! ¡Tu impermeable es amarillo! ¡Es el color que sigue en el arcoíris! ¡Soy una genio del color! ¡Muy bien, Max! ¡Muy bien, Max! ¡Estás casi a la mitad de un arcoíris! ¡Ahora me toca pintar una franja amarilla! ¡Perfecto! ¡A la abuela le encantará! ¿Ahora qué color sigue? ¿Es el rosa? No, no es correcto. ¿Es un lila? No, tampoco es el lila. ¡Ay! Tenemos que resolver esto para poder terminar el arco iris. ¿Ah? No, otra vez. ¡Patio! ¡Mira ese hermoso arco iris! ¡Qué suerte! Ahora puedo ver el orden correcto de los colores. Verde, azul, azul oscuro y morado. Ya podemos terminar las pinturas. ¡Abuela! Hola, Rubí. Hola, Max. Dios, esa sí que fue una gran tormenta. Mira, abuela. Pintamos esto solo para ti. ¡Oh! Esas son las pinturas de arco iris más hermosas que he visto. Y tienen los colores correctos. ¿Cómo lo hicieron? Fue fácil. Solo miramos un arco iris de verdad. ¿Arco iris? ¿Y dónde vieron un arco iris? ¡Patio! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Mira, Luis! El primer Petirrojo de la primavera. ¡Lo veo! ¡Bienvenido, Petirrojo! Estamos construyendo la casita perfecta para ti. ¡Ay, no! ¡Ay, no te vayas! Quizá va a contarle a sus amigos acerca de la casita. ¡Vamos a comenzar! ¡Perfecto! ¡Hola, Max! ¡Ya es primavera! ¿Sabes qué significa? Significa que las aves regresan a casa. Y estamos construyendo una casita para que construyan sus nidos. ¿Max? ¿Nos quieres ayudar? ¡Hambre! ¡Oh! ¿Quieres comer algo primero? ¡Ok! Creo que las aves pueden esperar. Al menos hasta que te preparé un bocadillo. ¿Sabes, Max? En el invierno, muchas aves vuelan al sur para estar calientes. Y en la primavera, cuando hace calor aquí, regresan y buscan el lugar perfecto para construir nidos para sus huevos. Entonces, Luis y yo queremos hacer una casita perfecta. Y así nos ganaremos nuestra insignia al mérito de construcción para animales. ¡Hambre! Ten, Max, un sándwich de mantequilla de maní justo como te gusta. ¡Hambre! ¿Y cómo vamos, Luis? ¿Ya están las paredes? Aún no. Es más difícil de lo que parece. Bueno, la primera regla de todo buen constructor es leer las instrucciones. ¡Buena idea, Ruby! Dice que unamos las paredes A y B a los paneles frontal y posterior C y B. Hmm. ¡Ok! ¡Ya tengo A y B! ¡Y yo tengo C y B! Y entonces, si los unimos entre sí, quedan así. ¡Está funcionando! Porque una conejita exploradora siempre resuelve las cosas. ¡Sí! ¡Hambre! De acuerdo. Puedes comer algunas bayas. Ahora podemos terminar la casa de las aves. ¡Hambre! Bueno, ¿en dónde estábamos? Estoy sosteniendo a B y C entre sí. ¡Ay, lo siento, Luis! Ahora vamos a pegarlos al piso. ¡Ya quedó! ¡Tenemos una casa de aves! Bueno, casi tenemos una casa de aves. No podemos olvidar el techo. ¡Hambre! Max, ¿cómo puedes tener hambre? Ya comiste un sándwich de mantequilla de maní y vayas. ¿Hambre? Ok, aquí tienes unas semillas de girasol. Esto mantendrá ocupado a Max un rato. ¡Buen trabajo, Luis! ¡Ya pusiste el techo! ¡Sí! ¡Ya está todo unido! Ahora solo nos falta pintarla. Cuando la líder de las conejitas exploradoras ve a la casa, tal vez nos dé dos insignias. Una por la construcción y otra por la pintura. ¡Hambre! ¡Está bien, está bien! ¡Nunca antes tuviste tanta hambre! Aquí está, Max. Y recuerda, lindo y tranquilo para las aves, ¿de acuerdo? Gracias, Max. ¿Ya está lista nuestra casa de aves? Aún no. Tenemos que ponerle la percha. Es el tapete de bienvenida de las aves. ¡Guau! ¡Nuestra casa de aves es hermosa! ¡Ya quiero escuchar el canto de nuestros primeros visitantes! ¡Yo igual! Hay que ponerla en el árbol de manzanas. Tengo un cordón aquí para ponerla. ¡Qué extraño! Estoy segura que lo puse en la mesa. No está aquí abajo. Tal vez está afuera. ¡Max! Recuerda no hacer mucho ruido, por favor. Eso puede asustar a los pájaros. Necesito encontrar ese cordón. ¿En dónde podrá estar? Este listón nos servirá. Y está más bonito que el cordón, Ruby. Tienes razón, Luis. ¿Tú crees que venga una familia de aves y quiera vivir en la casita que construimos? Solo hay una forma de averiguarlo. Creo que esta es la rama perfecta para la casa de aves perfecta. ¿Cómo sabes que esa es la correcta? Porque es la única que alcanzamos. ¡Buen punto! ¡Guau! Ahora solo tenemos que sentarnos a esperar a ver quién entra. ¡Ay! ¡No puedo esperar! ¡Yo tampoco! Tal vez los asustamos. ¡Ya sé! Observemos desde adentro. Tal vez se acerquen si no nos ven. ¡Bien pensado, Ruby! No he visto ningún pájaro aún. Tranquila, ya vendrán. ¿Qué tal si mientras tomamos un vaso de limonada? ¡Buena idea! ¿Vasos? ¡Aquí vienen! Construir la casa de aves perfecta me provoca una perfecta sed. ¡Ay, no! ¿Escuchas lo que yo escucho? ¡Hambre! ¡Rápido! Tenemos que detener a Max antes de que ahuyente a la familia de pájaros. Max, estás asustando a los pájaros. ¡Ruby, aguarda! ¡Mira! ¡Los pájaros! ¡Ahí están! No llegaron solo porque necesitaran una casa nueva. Vinieron porque también tenían... ¡Hambre! ¡El pastel de lodo de Max! ¡Ay, mis hermosas flores! Aquí tienen un poco de agua para ayudar a que crezcan grandes y preciosas. ¡Pastel de lodo! Quiero que se vean muy lindas porque la abuela viene a casa. Y no hay nada que le encante más a la abuela que un jardín lleno de hermosas flores. ¡Pastel de lodo! ¡Max! La abuela llegará a casa en un momento. Y dijo que tiene una rica sorpresa para nosotros. ¡Pastel de lodo! ¡No, no, no! ¡Ay, no! No puedes hacer un pastel de lodo. Mejor te llevo a lavar antes de que la abuela llegue. ¡Ay, qué sucio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! Hagas lo que hagas, por favor no toques nada. ¡Ok! ¡Tirantes abajo! ¡Manos arriba! ¡Ahora quítate los pantalones! ¡Muy bien! ¡Ahora busquemos tu cara entre todo ese lodo! ¡Ay! ¡Ay, qué sucio estás! ¿Quieres ver lo sucia que estaba tu cara? ¡Ahora siguen esas manos sucias! ¡Ahora siguen esas manos sucias! ¡Ya está! Lo que sigue es ponerte ropa limpia antes de que la abuela llegue con su rica sorpresa. ¡Deprisa, Max! ¡Deprisa! ¡Deprisa, Max! ¡Ya está! ¡Así está mucho mejor! ¡Ahora vamos allá afuera a dejar el patio listo! ¡Veamos! ¿Qué más necesitamos hacer? ¡Ay, no! ¡El baño de aves está vacío! ¡Eso! A la abuela le encanta ver a los pájaros lavarse y jugar en su baño. ¡Y a mí también! ¡Vate al helado! ¡Ay, no puede ser! ¡El baño de aves está sucio! ¡Y no queremos que los pajaritos se bañen en agua sucia, ¿verdad? ¡Listo! ¡Así está mejor! ¡Ahora vengo! ¿Me das la manguera, por favor, Max? ¡Pasta al helado! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, está bien, Max! ¡Vamos a limpiarte de nuevo! ¡No puedes estar sucio cuando llegue la abuela! ¡Dame la mano! ¡Tenemos que apresurarnos! ¡Tengo que hacer cosas antes de que la abuela llegue! ¡Manos arriba! ¡Quítate los pantalones y dame las manos! ¡Uf! ¡Ven aquí, Max! ¡Limpio! ¡Te ves muy bien, Max! A ver, ¿qué es lo que iba a hacer? ¡Sí! ¡Iba a sacar esta bandeja para estar listos para la rica sorpresa de la abuela! ¡Ven conmigo, Max! ¡Y esta vez mantente limpio! ¡Ya quedó! ¿Verdad que se ve lindo? ¡Pastel de lodo! ¡Ya te dije, Max! ¡No es momento para un pastel de lodo! ¡Casi olvido servir el agua en los vasos! ¡A la abuela le encanta el agua! ¿Sabías que debes tomar ocho vasos de agua todos los días, Max? ¡El agua es muy buena para nosotros! ¡Voy a llenar esta jarra por si la abuela quiere otro vaso de agua! ¡Recuerda! ¡Tienes que mantenerte limpio! ¿Entiendes, Max? ¡Gracias! ¡Pastel de lodo! ¡Listo! ¡Ahora la abuela puede beber el agua que quiera! ¡Ah! ¡Max! ¿Te bebiste los tres vasos de agua? ¡Pastel de lodo! ¡Ay! ¿Qué hiciste ahora? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No puedo creerlo! ¡Te dije que te mantuvieras limpio! ¡Ay! De acuerdo, Max. Una vez más. Solo espero que estés limpio antes de que la abuela llegue. ¡No puede verte así cuando venga con su rica sorpresa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Mírame! ¡Ahora me veo peor que tú! ¡Ay! ¡Esto es terrible! ¡Vamos, Max! ¡Rápido! ¡Así podremos estar listos antes de que la abuela llegue! ¡Vamos! ¡Yujú! ¡Max! ¡Ruby! ¡Ay! ¡Demasiado tarde! ¡Hola, abuela! ¡Oh! Veo que ya están listos para mi rica sorpresa. ¿Listos? ¡Sucios querrás decir! Sí, y es perfecto. ¡Abuela! Este dulce especial puede ser un poco sucio. Así que siempre es una buena idea usar ropa que ya está sucia. ¿En serio? ¿De qué es el dulce? Es mi pastel doble de chocolate. O como me gusta llamarlo. ¡Pastel de helado! ¡Pastel de helado! ¡Pastel de helado! ¡Pastel de helado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.